A veces un rincón del escenario se parece a un rincón de mi casa. El foco ilumina una alfombra, el polvillo sobre la mesa ratona, la manta tejida sobre el sillón. Afuera llovizna y se apagan los trinos del sorsal. Como dice Jaime, el mundo se mide así, por una mirada. Por la mirada se ve más lejos, por la mirada se llega antes que el otro. Se sabe cuándo creer, sin miedo a creer, se sabe. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. En este caso, en el día de hoy, tenemos una grata compañía de César Troncoso. ¿Te podemos decir actor y dibujante? O dibujante todavía no. Sí, mientras no digan artista está todo bien. Actor y dibujante me gusta, está bien. Después me tenías que aclarar por qué no artista. Mal dibujante, pero dibujante sí. No, no, no es verdad eso. Yo vi algunos dibujos tú. No, yo creo que soy muy buen dibujante, pero bueno, nada, medio presuntuoso. Bueno, y Leonor Curto así, a ver si está bien lo que te digo, es actriz, dramaturga y escritora. A mí que me digan artista. Ahí está. Sí, a mí sí, yo sí soy artista. A ver, bueno, yo me aclaran esto antes de seguir y aclárenme por qué artista no actor. No, a mí, yo siempre decía que soy un actor que entiende a lo artístico. Yo deseo ser artista. Me da no sé qué decirlo de mí mismo. Entonces, yo tengo la teoría, yo me pongo un escalón más abajo y que me suba el otro. Esa es como, ¿viste? En vez de estar un escalón más arriba y que me baje el otro. Yo prefiero nada de eso, ¿viste? ¿Y vos? No, yo soy artista porque es a lo que me dedico, más que nada. O sea, yo escribo, dirijo, he actuado, pero lo que más soy es pensar conceptos de las cosas. O una, no sé, trabajo con el pensamiento desde el arte. Y entonces, para no decir soy pensadora, prefiero decir soy artista. Pero podrías decir soy pensadora. Una pensadora. No, pero prefiero que bajarme yo a que... O sea, vos estás dos escalones arriba de él. No. Pensadora, artista, actriz. No, son formas de entenderlo y son formas de... No, está bien. Y tiene que ver con quien uno es también, ¿no? Yo siempre trato... Siempre tengo una tendencia natural a estar un escalón más abajo, tranquilo. Este... Que para algunas cosas está muy bien, para otras cosas es una porquería. No, pero vos sabés que yo o los entiendo o te entiendo, porque a mí me pasó cuando empecé a trabajar en radio, en fútbol, que el rótulo de comentarista me parecía muy pesado. Claro. ¿No? Porque un comentarista es el tipo que va a decir qué fue lo que pasó. Siempre espería decir, bueno, un analista. Tratar de analizar lo que pasó o contar lo que pasó. Pero ese rótulo me parecía... Y traté de sacármelo, no pude. Sí. Después que lo tenés ya... Es que en el fútbol hay relator, comentarista y después está el señor que dice las publicidades. Son los tres que hay. Son los tres más importantes. Yo solo me acuerdo del que dice las publicidades, generalmente. Las puedo cantar todas, pero no sé. A mí artista me gusta también porque creo que en Uruguay no se los respeta hoy en día. Y me gusta hacer eso a lo que no se respeta también. Vos sabés que me estás sacando un tema que tenía pensado plantear en la conversación y que lo saqué hoy, hoy de mañana lo estuvimos hablando con los compañeros de la producción sobre una cosa que leí en algún lado que dijiste. Y dije, este es un tema que me parece que es interesante. Pero ¿te parece bien si lo dejamos para dentro un ratito? Sí. Porque primero tenemos que ir a cumplir los pasos que merece. Sí, pues si no se nos desordena. Se nos desordena y entonces queda... Aunque dicen que alguien alguna vez dijo que el caos es un orden por descubrir. O sea, el desorden es un orden por descubrir. Pero yo prefiero el que conozco. Me siento más seguro. Vamos a ir a ver fotos de ustedes que nos puedan introducir un poco en un breve relato de su historia, de su vida. Y que, bueno, que ha sido lo que hemos elegido como método para conversar. Y vamos a empezar con la tuya, César. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. El terror de Rubén Rada, ¿no? Mirá lo que es ese. La capacidad que tenía de sostener el tamboril. De tocarlo, no, pero de sostenerlo, mirá qué bien que lo sostenga. Pero lo tenés colgado. Lo tengo colgado. Esas son cosas de la escuela. Yo fui a la escuela número 77 de segundo grado, República del Salvador. Ahí en la calle Graciá y Enriqueta Conte Requé. Y yo me prestaba todas estas cosas. Me llamaban voluntarios para esto y yo iba. ¿Vos sabías de los que ibas? Sí, sí. A pesar del cerquillo ese que me hacía mi vieja, igual me tiraba al agua. ¿Vos sabés que ibas porque te gustaba esas cosas o porque era una forma de salir un rato de clase? No, 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 era muy manso, un buen alumno, tranquilo. Iba porque me gustaba. ¿Por qué te gustaba? Me gustaba, sí. Hacía eso. Me acuerdo una vez hice de La Valleja también. Creo que ahí coincidía que tenía... Yo era el abanderado de la bandera de los 33, con la bandera así. Entonces dijeron, pase uno que haga de La Valleja, bueno, el que tiene la bandera. Si no hubiera sido uno de los otros orientales... O sea, que eras un buen estudiante. O un buen alumno. Sí, sí. En la escuela se puede ser un buen alumno. Sí, sí, era un tipo tímido, introvertido, lector, entendía, prestaba atención. Igual, no. Iba a decir que igual boludeaba un poco, pero no, no boludeaba mucho. No, no. No, la verdad que no. Viste que ahí dice 1975, año de la orientalidad. Sí, re lindo de ese año. ¿No te acuerdas algo de eso? No, me acuerdo que hubo festejos en aquel tiempo, hubo festejos por el leño de la orientalidad, que era una cosa que pusieron en la época de la dictadura, esa cosa de ensalzar los valores patrios y la mar en coche, y bueno, y así vino la foto. No me acuerdo mucho, y a la vuelta del tiempo, la verdad, no me importa un pepino. No, no, fue una experiencia interesante. La orientalidad, esa cosa, esa cosa medio, el sentido de patria, qué sé yo, no me calienta mucho. Bueno, porque es un año muy particular, estamos hablando de un año o dos años del golpe de Estado, donde una de las cosas que se quería era afirmar esa idea de los que somos orientales. Sí, sí, versus las ideologías foráneas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso que dice ahí, año de la orientalidad, en la foto, estaba en todo. Estaba en todo. La partida de nacimiento, en los carnés del liceo, a donde fueras, a cobrar el EPS, pum. Andás a ver quién es el fotógrafo, porque eso son esas fotos que te sacaban en la escuela, que era la fotito blanco y negro, te la ponían en un marquito así, y le clavaron el año de la orientalidad encima. No sé si habrá sido un fotógrafo particularmente, patriota, o lo habrán pedido así en la escuela. Bueno, lo que pasa es que debía ser una foto oficial, y por ser oficial tenía que tener eso. Capaz. No, no, pero el carné de la escuela, de los niños de la escuela. No, pero esto es una foto, vos decís. Pero capaz que es una foto que sacó un fotógrafo. El carné seguramente, el carné sí, seguro que decís. Sacó un fotógrafo de la escuela. Claro, capaz. Y después... Capaz que la escuela se lo pide, primaria lo pide. ¿Te imaginabas quién ibas a ser? No, no. ¿Que iba a dedicarme a esto? No, no. Viste que lo miré en la música. No, ni idea, ni idea, no. No. Las expectativas que... Bueno, yo no tenía ninguna expectativa. Yo lo que quería hacer cuando era chico, mi viejo tenía un almacén, yo quería ser coca-colero y quería ser el repartidor de kerosene. Porque el repartidor de kerosene tenía unos guantes hasta acá de cuero espectacular y se andaba cargando unos tanques llenos de kerosene. Y yo quería hacer eso. Después no tengo ni idea de qué quería hacer. Y después, bueno, nada, intenté ser estudiante de medicina, por ejemplo. Con muy poca suerte. Pero bueno, capaz que la poca suerte fue una... Quizás fue una oportunidad. Sí, 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 sí. No, evidentemente, sí. Yo con 15 años me asocié a Cinemateca. Después empecé con 17, empecé a ir al teatro. Yo qué sé. Y por las mías, ¿no? Porque mi viejo era almacenero, mi mamá era modista. No, no me llevaban ellos. Empecé medio que por las mías, con una vecina. Y nada. Y en realidad, no solo le salvé vidas humanas, no siendo médico, sino que además encontré un camino bastante más sensato que es este, ¿no? Va muy bien. Un chupo placentero. Bueno, vamos a ver la foto que tú nos enviaste, la que tú elegiste para... Es una foto preciosa, ¿no? Sí. ¿La verdad? Sí, la elegí porque estoy en la esquina de la casa donde vivo ahora. Yo estoy viviendo en Trinidad. Ese es mi tío. Y porque me puse a pensar en mi tía sacando la foto, que ahora está también sacando fotos. Mi tía se jubiló y se puso a hacer un montón de cosas. Y, no sé, a enmarcar cuadros. Y estamos justo este fin de semana haciendo un proyecto juntas de agarrar todo el archivo familiar desde donde vinieron nuestros antepasados. Y ella los enmarcó todos. Está haciendo marquería artesanal. Y, no sé, tiene que ver con este momento de mi vida. Así es. Porque tú estás ahora viviendo en flores. Sí. En Trinidad. Sí, sí. Por lo que estuve viendo, una característica que tuvo de repente tu infancia era mucho cambio de vivienda, ¿puede ser? Sí, sí. Viví en muchos lugares distintos. O sea, viví en Montevideo, pero en muchos lugares distintos. Y ahora estoy ahí en Trinidad, no sé, tranquila, escuchando el ruido de las motos todo el tiempo. ¿Sos de flores? No hay más. No, no soy de flores. Pero tengo un vínculo porque mi tía y mi tío vivían ahí y toda la vida iba y mi prima después. Y hasta ese momento mi prima no había nacido y era como su hija, ¿no? Después nació mi prima y ya no hay más fotos así. Estoy con mi prima. La foto es que es como una hermana, digamos. Y no sé. Y otra cosa que me gustó de la foto es que yo nací en el 90. Todos mis recuerdos están permeados por fotos. Yo veo fotos y digo, ah, claro, este momento. Yo veo esta foto y yo no me acuerdo de este momento. Mirá. Y eso me llamó la atención. No, no tengo ni idea. O sea, no tengo esa... No recuerdo esa bicicleta, no recuerdo una bicicleta, no recuerdo esa situación, ni de andar en bicicleta. No lo recuerdo. ¿Y la foto la tenía tu tía? Sí, me la mandó porque yo le mandé una hace un tiempo y me mandó eso. La tiene ahí guardada. Están muy lindos los dos, ¿no? Sí. Están muy lindos. Aparte, ahí estaba divina. Mirá lo que era esa niña. Preciosa. Igual me quedé pensando en eso de que no hay más autos, el ruido de las motos. Fácil, el ruido de las motos es al lado. No, y de esos autos casi no hay, pero algunos hay, como el que está atrás, ¿no? Es como una camioneta, no sé bien qué es. Yo de auto no sé nada. Sí, pero eso es como un auto de los 50, ¿no? Sí. Algunos autos viejos. Bueno, porque en el interior había una época en que no había autos. No se usaban el auto. La gente tenía autos para... Venía a Montevideo para ir a un bañario, para ir al campo, pero en las ciudades no se usaban. Sí, era la vuelta corta. Era toda la vuelta muy corta. Pero ahora hay muchos autos. Yo estuve en Trinidad hace dos o tres años y ha cambiado mucho la ciudad. Sí. Y las motos. Muchísimo. Y la semana pasada escuché por primera vez un audio de la Intendencia diciendo que iban a multar por el ruido de la moto, pero antes no lo había escuchado. Y autos, sí, claro. Es el paseo, dar la vuelta a la plaza y dar la vuelta y dar la vuelta. ¿Y cómo te sentís en ese mundo de repente tan... Que no tiene silencio porque tiene motos, pero que de repente tiene más lentitud para vivir o para hacer las cosas? Me encanta porque yo soy muy ansiosa y me hace bien. Me tranquiliza y me permite escribir que nada, es lo que más me gusta y me da un tiempo para la escritura que estando acá en Montevideo realmente se me hace difícil. Y voy a decir algo espantoso que es que tengo una tendencia tremenda al aislamiento y estando ahí le puedo decir a la gente che, venís que no soy yo, no puedo. Entonces no hago nada. No puedo porque estoy muy lejos. Estoy recontraislada. O sea, te tenemos que agradecer mucho que hayas venido. Incluso podés invitarlos sin el riesgo de que vaya, ¿no? O sea, te baja bastante. No viene nadie, no viene nadie. Estaba pensando porque siempre hay cosas que a las personas las unen o de repente tienen algunas cosas en comunes. En algún lado, alguna vez tú dijiste que vos recortabas de los diarios con que se envolvían las cosas en el almacén críticas de cine. Sí, de Abundanza creo que eran la mayor parte. Había más, ¿no? Había otros críticos. Yo recortaba críticas de cine, caricaturas de Arozza y los crucigramas. Y los crucigramas intentaba hacerlo y no los completaba. Ahora esta revista que hay, Quijote, todas esas revistas que hay, ahora los completo los crucigramas. Soy más canchero. Yo sé lo que... Pero las críticas eran las de Abundanza. Creo que había otro crítico llamado Jaime de Costa que también estaba... Bueno, en fin, recortaba las que encontraba. ¿Qué ibas a decir, perdón? Es que ya sé lo que vas a decir. ¿Qué iba a decir? Yo también hacía eso. Que recortaba, pero que tengo uno del Miragustini, me acuerdo que tengo recortado. ¿Ibas a decir eso o no? O estoy inventando. Iba a decir que hacías escenografías con las muñecas. Ah, no, pero yo también hacía lo mismo que él. Ah, pero bueno, mejor entonces. Escenografías con los muñecos, sí. Los ponía, hacía una puesta en escena y después me aburría y no jugaba con los muñecos. No era como que hacían cosas. Yo veía a mi primo que jugaba y yo armaba puestas en escena. Y hasta ahí me quedaba. Después no quería ordenar. Me aburría mucho. A mí el desorden me gusta. Pero sí recortaba diarios. Me acuerdo, tengo cuadernos con pedazos de, no sé, del país, creo. Cosas de, cosas raros, ¿no? Encontré uno que yo tenía 14 años con un recorte del Miragustini y dije, ¿por qué estaba haciendo esto en vez de, no sé? Y bueno, todo. ¿Qué uno a quién es? Sí. No, pero, pero bueno, claro, hoy ya no, hoy no. En esta época, entre otras cosas, casi no hay diarios. Entonces, pero en otra época, en las casas había muchos diarios. Sí, claro. Incluso había casas donde había un diario de mañana, un diario de noche. Bueno, por eso, por eso es que mi viejo los recibía, porque la gente juntaba los pilones de diario, después iba al almacén y se los daba. Mi viejo envolvía las papas, todas esas cosas, los huevos, todas esas cosas, las envolvía en diario. Y cada vez que llegaba una remesa nueva, eso, y la otra cosa con la que me quedaba era con la, venían unos libritos del día de los niños, en el día, en el diario del día. Y con eso también me quedaba. Y algún, a veces con algún cultural, el país cultural, creo que es, el suplemento, me quedaba con eso. Pero eso ya, me interesaba, no chapaba mucho, ¿no? No es que chapara, no es que tenía 10 años y leía Abondancia, decía, caramba, coincido con el señor. Me interesaba y me aproximaba, pero digo, a veces no chapaba nada. Pero, de alguna manera, por ahí empieza un camino como eso que vos decís, bueno, acomodar las muñecas, ponerlas en escena, la directora de teatro que empieza, la persona de repente retraída, como decir, bueno, jugar sola, ¿no? Pensar, buscar en el pensamiento, de repente, el encontrar las cosas y el recorrer páginas de diario viendo cosas de película que después te llevan, o te llevaron, no sé, a Cinemateca y a que te gustara mucho el cine. Sí, sí, yo me fui enterando de Cinemateca, me enteré tarde, porque yo qué sé, me enteré porque mi vecina dijo que quería hacerse socia de Cinemateca y quería ir con alguien, entonces me invitó. Pero si tenías 15 años, no era tarde. ¿Eh? Eras chico con 15 años. Claro, era chico. No, era tarde, no era, tenía, no sé, 35 y te enteraste de Cinemateca. No, 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 ¿dije eso? Sí. Ah, no, acto fallido, un psicólogo acá. No, claro, no, era al contrario, era precoz, digo, para Cinemateca, para el cine capaz que no, pero para Cinemateca sí, pero me enteré así y ya me perdí, no sé qué estaba diciendo. Perdón, te interrumpí. No, 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 lo que te iba a decir es que eras un tipo muy avanzado, te podemos poner la categoría de artista, porque yo iba al cine a esa edad, pero iba a ver los westerns, ¿no? Las matinés largas de los cines. Perdóname, yo no me quiero meter con tu edad, pero yo a esa edad ya los westerns no era, a esa edad estaba fiebrezado por la noche, por ejemplo. Está bien, bueno, pero por eso te digo, pero yo iba a ver. Westerns anteriores, no, westerns yo miraba, yo miraba, yo, o sea, nadie empieza en Cinemateca, yo empezaba en los sábados de tarde, mirando las tres al hilo, eso, de la, de la, de la, de la matiné de superacción, y los sábados de superacción, y todas esas cosas, y siempre había un western, un western, una de terror, media, de esa de los marcianos, que se le veían los hilos, los platos voladores. Empezás ahí, empezás ahí, si eso no te entusiasma, después no pasás. Después no pasás. Bueno, vamos a hacer una pausa, y vamos a empezar a hablar con ustedes, de creación, de actuación, es decir, de cómo se siente de ese mundo, del arte, de los artistas, de los actores, de los creadores, de los pensadores, como les guste, por lo normal. Y vamos a hablar también de eso que tú dijiste hoy, que lo habíamos anotado para conversar. Enseguida volvemos. Seguimos conversando con César Troncoso y Leonor Culto así, y nos perdemos todas las mejores cosas. Todas las que hablamos de afuera, yo me, no, no puedo decir nada, pero estábamos hablando de, bueno, de teatro, de la creación, de la capacidad, de alguna manera, de expresión, y de si el teatro había mejorado, en cuanto a su concurrencia, después de la pandemia. O si se había puesto de acuerdo, había vuelto a ser lo que había sido. Y yo me acordaba de que, bueno, en tu caso, me acordaba, no, en tu caso, está el tema de la mujer desnuda, ¿no? Este, el estudio para la mujer desnuda, que fue un éxito. Sí, hace poco escuché, no, no la escuché, me contaron que la dramaturgista de la obra, Laura Pozo, decía algo sobre el éxito, como que si era un éxito, entonces era que no nos había ido tan bien, algo así, y yo, ¿cómo, cómo, cómo? No sé por qué no lo escuché, estoy parafraseando algo, que ni siquiera sé lo que dijo, o sea, terrible, me contaron que dijo, pero me pareció muy interesante, porque para mí, lo que hace en el libro, Armonía Sommer, que es el libro de la mujer desnuda, de que se basó la obra, lo que hace el personaje de Rebeca Linke, es un acontecimiento, y yo lo que creo es, que generó, sí, un acontecimiento, o por lo menos, por lo que me enteré, porque yo estrené, y me fui, no vi las funciones, no estuve acá, no estuve en Montevideo cuando pasó, pero sí, me contaron las actrices, que lo que vivieron, o por lo menos alguna de ellas, nunca lo habían vivido, estando, o muy pocas veces, estando en escena, y por fuera, y sí, tuvo una resonancia muy fuerte, sí, se llenó, fueron, no eran tantas funciones, pero se llenó, 800 personas por día, a tope, y con una gran respuesta, sí, del público en general, eso es mucha gente en Uruguay, ¿no? 800 personas, es mucha gente, en el teatro, ¿no? Y si son diarias, es mucha gente, no muchas salas tienen la capacidad, o la posibilidad de albergar a toda esa cantidad de personas, ¿no? Este, yo para mí, qué sé yo, 80 personas, es un lujo, y si, obviamente podés tener, podés tener las 800, y es otro lujo mayor, sí, 10 veces más. Pero, pero ya con 80 personas en sala, para mí es un muy lindo número, o sea, y de ahí para arriba, es un exitazo. Una de las cosas que, que, que tratábamos de buscar ciertas coincidencias, es que, vos tu primera, obra en teatro, si no me equivoco, también haces un desnudo. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, porque no sé, no, yo hice, por ejemplo, hice con Fernando Toja, había una obra de teatro en el circular, que se llamaba Machos, y me llamó una vez por una suplencia, entonces yo no sé si esa suplencia fue anterior, Suárez Troncoso ya estaba dando vuelta por ahí, pero, pero sí hice, este, una obra que se llamaba Pecados Mortales, Pecados Mortales, este, en la cual seis actores, actores y actrices, ¿no? Eran, eran tres actrices, tres actores, este, se encendían las luces y aparecíamos desnudos, había cuatro, yo entre ellos, que estábamos delante, en la vieja sala del Teatro de la Candela, que estaba sobre 21 de septiembre, ¿no? donde está ahora, donde está ahora, y este, y el público empezaba, era muy próxima, la proximidad era mucha, y, y nada, sí, y aparecí desnudo, y aparecí desnudo, desnudo frontal, en julio, con unas cadenas, frío de morirse, ¿en qué año fue eso? No sé, pero debió ser 90 y algo, qué viaje los 90, te la regalo, sí, este, y, ¿por qué dices eso? Bueno, no sé, porque, me estaba mal, me parece muy interesante, por las discusiones que se dieron, cuando hicimos la obra, sobre el tema del desnudo, que aparecieron, todas las obras, o sea, toda una época, donde esto ya lo hicimos, es una estupidez, y todo ese discurso, o sea, dentro de los actores, de la comedia, que discutíamos, sobre el tema de los desnudos, de que, yo decía que para, nada, que, que en realidad, ella se desnuda, y se desnudan todos, no es solo ella, y, hubo muchas, reticencias, hacer eso. Es cierto que eso, es cierto que eso ya se hizo, y es cierto que, que seguramente, muchísimas de las cosas, que venimos haciendo, ya se hicieron en algún otro momento, ¿no? Eso está claro, pero también es cierto, que del mismo modo, en que en los 90 se hizo, se dejó de hacer, porque yo no he visto, muchas cosas, mucho desnudo, el desnudo, el desnudo en Uruguay, es una cosa, el desnudo, no es, no es, no está naturalizado, yo hice esa, y después hice extraviada, la obra de Marina Perkovich, que hacía un desnudo también, ahí, me desnudaba, bueno, un padre, un padre abusivo, este, y maltratador, y entre las cosas que tenía, tenía eso, ¿no? De, de, caminar desnudo por la casa, delante de los hijos, y qué sé yo, y, y poca cosa más, o sea, el desnudo, este, para mí tendría que ser un insumo más, dentro de las tantas cosas, que podés hacer en una obra de teatro, y, bueno, ¿y qué conviene? Bueno, y hay que ponerlo desnudo, ok, pongámoslo desnudo, y dejémonos de hablar, de si se hizo, si no se hizo, nadie dice, todo se hizo, aprender texto ya se hizo, y sin embargo seguimos aprendiendo texto, y sin embargo seguimos caminando el escenario, es decir, yo qué sé, si lo caminá vestido, lo caminá desnudo, no tendría que ser un tema. Yo vi la elección de anatomía en Buenos Aires, la vi en el setenta y pico, este, y me acuerdo, claro, era, era, era un boom, y no sé cuánto de boom tenía, porque había, se desnudaban, sí, este, la elección, la obra era una obra muy fuerte, ¿no? Sí, no solamente porque, porque se quitaban la ropa, para vestirse con la ropa de la obra. Yo hice, le hice, manejé el seguidor, cuando la elección de anatomía vino, vino a Uruguay, este, vino a la Estela de Italia, yo estaba estudiando en la escuela de la Gaviota, entonces, manejaba el seguidor en la obra, y estuvieron, un tirón largo, ¿no? Un tirón largo. Coincidían, algún público llegó a coincidir, este, algunos espectadores habituales de, de, de espectáculos con gente desnuda, coincidía tanto en pecados mortales, me acuerdo de un señor, no voy a dar el nombre, este, que iba a ver la elección de anatomía, y también iba a ver, iba a ver la elección de anatomía, y le llevaba flores a las chicas, y después iba a ver también, ¿tú crees entonces que hay públicos, que hay personas que solo van a obras, a ver desnudos? Había valijeros, en una época, los señores, los valijeros, que eran, había, había, los valijeros, los valijeros eran una figura medio argentina, creo, que era de Buenos Aires, pero llegaban dólares, en, no, no, no precisamente, se cubrían con la valija, ah, los que digo yo se ponían la valija acá, ah, no, qué pantón, bueno, había, en, en los, en los años 70, por ahí, en, que todavía era el esplendor en, en Argentina, del teatro de revistas, y todas aquellas cosas, también había unas pequeñas salas céntricas, en la calle Corrientes, o La Valle, o Florida, no sé dónde, este, que eran como unos sótanos, en los que había, eh, no sé cómo se llama, este, Bodeville, chicas, chicas semidesnudas, o desnudas, no sé qué, no sé cuántos, me acuerdo que había, yo me acuerdo de leer los avisos en el diario, que decían, las gatitas ardientes se desnudan sonrientes, este, cosas de ese tipo, qué poesía, qué interesante, y esos, capaz que no eran los 90 mismo, era un poco antes, no sé, pero, pero esos señores que, que eran asiduos, que no es, no es que, sí, a la lección de anatomía me acuerdo que ese señor había ido más de una vez, y después, y después coincidió que estaban pecados mortales. Entrega mucho, porque entregar el cuerpo de alguna manera, o exponerse, exponerse desnudo, es una entrega del teatro, ¿no? Este, y yo tengo la sensación que, que los actores, son gente que, los actores de teatro principalmente, son gente que le entrega mucho a su profesión, digo, que hay que una entrega, que va, bueno, como dijiste vos, bueno, esto para el, esto, es mejor ser, estar desnudo o estar vestido, yo, ¿qué es mejor para la obra? Que yo sea el, el cuarto, o el, o el, o el protagonista, ¿no? Y yo siento que en teatro hay una cosa de, obviamente como en todos lados de haber egos, me imagino, sí, pero también hay una cosa de, bueno, yo no tengo, no, no, pero digo, pero, no, pero, por ejemplo, está la experiencia que tú viviste también, que no es solamente actuar, escribir, sino también es construir un teatro, físicamente, en el sentido de decir, sí, bueno, como que no me gusta mucho hablar de eso, no, todo bien, para mí, entregamos mucho, sí, demasiado a veces, o por lo menos yo, siempre, hay, mira, una vez, la primera vez que dirigí, la segunda, la primera fue antes, pero esto fue en la EMAD, con, me acuerdo, Marcelo y Mariana, eran mis compañeros, y yo tenía que dirigir y escribir, hicimos una cosa sobre Diolinda Correa, la difunta Correa, que es una mujer, que es un, es un mito, en realidad, es una, una virgen, la virgen del camino, la virgen que siguen los camioneros, y la gente que trabaja en los camiones, etc., o los viajantes, y mucha gente más, la historia es que ella se va a buscar, supuestamente, al marido con el bebé, que se había ido a la guerra, y el bebé se muere, ella se muere, y el bebé lo encuentran vivo, tomando lo último que queda de leche, de los senos de ella, y yo eso lo usaba para, esa historia para decir, así, como así somos los actores, estamos todo el tiempo dando la vida por nosotros, para mí hay algo en el arte, o en el teatro, depende cómo, o sea, depende quién es también, pero por lo menos yo lo tomo así, donde es un espacio de energía, o que das una energía que es muchísima, y el lugar de exposición es muy grande, para lo que después recibís, o por lo menos lo que recibís en este medio, o en este, yo qué sé, tanto económicamente, como que venga cualquiera y puede decir cualquier cosa, de algo que vos le pusiste mucho cariño y cuidado, como si fuera, bueno, yo voy y hablo de esta obra, porque sí, y en ese sentido sí, es de muchísima entrega para mí, no solo actuando, cuando no estás actuando también, no sé, yo lo vivo así, quizá a veces es poco saludable, y todavía estoy aprendiendo a medir cómo, porque doy demasiado, y eso se aprende. Sí, yo cambié bastante, digamos, en ese sentido, también me lo ha permitido la propia profesión, y los lugares para los que he terminado oyendo, que son lugares, yo qué sé, por ejemplo, remunerados, entonces eso ya genera una lógica de contrato, que es distinta a la que tenía cuando estaba en Teatro Uno, pero yo me acuerdo de la época de Teatro Uno, yo hacía, y siempre me ha pasado, siempre fui medio animalito para esas cosas, me acuerdo que hice, la primera cosa que yo hice, terminé con los ocho dedos, no con los pulgares, no, pero los otros ocho dedos con curitas, porque rascaba una pared, la rascaba, la rascaba, actuando, claro, porque no había, porque hay una cuestión de la energía que entregás, que pasa, que pasa sobre todo, porque me parece que el cine ni siquiera te lo pide, pero el teatro sí, el teatro, en el teatro pones el cuerpo y lo pones hoy, y lo vas a poner de vuelta mañana, o sea, en el teatro estás poniendo el cuerpo de verdad, estás defendiendo con carne, entonces, la energía que metes ahí es mucha, y hay algo de la no retribución, o de una retribución en un segundo lugar, hay un malentendido con nuestra profesión, me parece, y ese malentendido genera devoluciones menores a lo que vos ponés, a la carne que vos ponés en el asador. ¿Qué es un malentendido? ¿En qué sentido digo? Yo no sé quién siente que es necesario, Joseca decía una cosa, en la época del viejo hacia el mar, y decía, che, será muy necesario, cuando se sentía mal, estaba actuando en la película, será muy necesario tener cine nacional, che, de verdad, será muy necesario esto, y hay algo de eso, hay algo de que, la gente no se da cuenta cómo construimos lo que somos, y lo que somos se construye con estas cosas, se construye a partir de lo que decidimos ver, de lo que decidimos no ver, de lo que tomamos, de lo que naturalizamos, de lo que despreciamos, y me parece que todo eso está en la vuelta, y todo eso, no se percibe el trabajo que un actor hace, el trabajo que hace un escritor, el trabajo, porque, porque bueno, porque una cosa es la rosca industrial que tiene, la literatura tiene diferentes estantes, y en cada estante va una cosa, pero hay un estante que tiene que ver con lo que construimos nosotros como país, y en ese estante estamos aportando todo el tiempo nosotros, estamos aportando insumos que son inevitable, que son necesarios, no resolvemos esto con la camiseta celeste nomás, lo resolvemos con las cosas que le vamos poniendo, con la carnecita que le vamos poniendo al tema, y esa carnecita muchas veces no está valorada, no se valora que esta charla está construyendo un modo de ser, que esta charla no podría ser la misma en Polonia. Esto me lleva a lo que hoy dijiste tú, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije que después íbamos a hablar de eso? Y algo que una vez dijiste tú también, y que además lo dijiste delante mío, así que no puedo desmentirlo. Ojo, capaz que lo desmiento igual. No, no, no. Que fue una vez que fuimos un sábado, bueno, no sé si fue un sábado, pero para un programa que había en Canal 10 los sábados, con Emilia Díaz y Consentidas. Sí, sí, Consentidas. Y fuimos tú y fue en aquel momento la ministra, Lilian Quechichán, que era la ministra de tu. Sí, sí. Y vos en un momento le dijiste que vos sentías que los políticos no iban al teatro. Ah, sí. Yo me acuerdo lo que dije, que se incomodó un poco. Y se acomodó un poco. Porque yo dije, sí, creo que lo dije por Tabaré. Me gustaría saber cuántas veces Tabaré Vázquez fue al teatro. Una cosa así, creo que. Puede ser, sí. Creo que dije eso. Pero más allá de eso, digo, está un poco asociado a lo que tú decías. Bueno, cuánto valor realmente sienten o sentimos que la sociedad le da a la expresión, al arte, al teatro. Es decir, porque no es solamente que somos pocos, que en definitiva es una realidad, es un mercado chico. Y entonces vos pones una obra de teatro, como le pasó a ustedes, en vez de estar, no sé, 10 días y venden 8000 entradas, y es un rotundo díxito, pero no da para, no da para. Y no se sabe qué pasa en la próxima. Claro. Y además, yo por lo menos lo viví en Buenos Aires. Las obras en Buenos Aires están en cartel a veces dos años. Y sigue yendo, y sigue yendo gente, y sigue yendo, siguen hablando de la misma obra. Mirá, cuando pasó lo de la pandemia, que intenté seguir un poco, digamos, el caso del tema de las artes escénicas, a nadie le importó que no fuera gente trabajadora de las artes escénicas, que no existiera el teatro. Incluso cuando se empezó a pedir que abrieran los teatros, no había las manifestaciones, entre comillas, las intervenciones que se hicieron, eran solamente, cuando se convocaba, solamente con gente de teatro. No era con el público. No era que había gente desgarrándose. Si no hay fútbol, ¿vos pensás que pasa lo mismo? No, no. Hay una manifestación en la puerta del ministerio para pedir que haya fútbol. Entonces, ahí para mí hay una respuesta de cuánta importancia se le da a lo que hacemos. Y me parece, no sé, me pregunto eso que decías, de si es necesario. Yo creo que es necesario, sí. Pero no creo que haya una conciencia de cuánto o de cómo. No, sí, perdón. No, es que no se termina de saber cómo las cosas suceden. Es eso, ¿no? Es como que la uruguayez, o nuestro sentido de pertenencia a este país pequeño que está acá, sucede porque sí. No sucede con un montón de datos, ¿no?, que tienen que ver con cómo nos expresamos, de qué cosas leemos, qué cosas consumimos, ¿no? Sucede. Y no es así. No, no, claro. Las cosas se construyen. Claro. Lo que decíamos, se construyen agarrando un teatro que se prendió fuego y reconstruyéndolo, agarrando, creando una obra colectiva, o simplemente recuperando textos. Creo que en algún lado leí que hay algunas. ¿Te gustaría ser Shakespeare? ¿Puede ser? Sí. Ah, bueno. ¿Ser Shakespeare te gustaría? ¿Ser? No. Ah, hacer. Hacer, hacer, hacer. Entendí ser y dije, qué raro que es este tipo. Sí, nunca hice una obra de Shakespeare. No, 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 Guillermo. Guillermo, dejas, sigue diciendo vos. No, no, no. Me gustaría hacer. Claro, sí. Capaz que... Que nunca hice, ¿no? Nunca lo pronuncié bien, pero te quiero decir que en definitiva es recuperar algo que ya está escrito, que ya lo han hecho millones de personas, pero que, bueno, que también hay una forma de hacerla acá y una forma... Y que va a tener seguramente una impronta que, como vos decías, que no es lo mismo que en Polonia, que me dijo Pepe Baje, que es una de las mejores escuelas de teatro del mundo. Polonia es precioso. Sí, porque yo he visto de los polacos, es precioso, pero es polaco. Claro, pero sí, sí, sí. Pero es en polaco. Por eso. Una cosa que una vez... Ahora, cuando ella hablaba... Y yo me acordaba... Yo una vez hice una obra de teatro. Hice tres obras de teatro en el Movie Center, en la sala grande del Movie Center. Llegó a hacer teatro y se hicieron algunas obras gordas. El método Gronholm, Un dios salvaje. Obras que funcionaban a nivel mundial y que también se hicieron acá y funcionaron muy bien. Y había público que llegaba al Montevideo Shopping, a la sala de cine, y descubría que también había teatro. Entonces sacaba una entrada para teatro en vez de sacar una entrada para una película. Y se metía para adentro. Y no sabía quiénes estábamos. Estábamos... Era Rogelio Gracia, Margarita Musto, Gabriel Hermano y yo. Éramos los cuatro actores. Dirigía Mario Ferreira en El método Gronholm. Y... Y los... Nos esperaban a la salida, porque les había gustado mucho la obra, nos esperaban a la salida. Y entre las cosas que me acuerdo que me preguntaban es ¿Ustedes son uruguayos? ¿Viste? Porque no les entraba en la sabiola. Sí, claro. Estábamos... Estamos tan tomados y tan tomados por un montón de cosas que a veces cuesta creer que las cosas que también nos gustan son de acá. Está muy bien. Tengo que hacer una pausa más, pero de este... No... Con respecto a eso, lo dejo pendiente. si este fenómeno de las series y del cine y de uruguayos participando en series y en cines no acerca más al actor uruguayo a la gente uruguaya. Lo dejo pendiente. Ya seguimos. Ya seguimos. Seguimos en Ideas Cruzadas con César Troncoso y Leonor Cultuasí. Yo les dejé planteado ahí sobre el final. Bueno, que por lo menos a mí me ha pasado, que me he encontrado... A mí me pasa una cosa que se las voy a confesar, ¿no? De repente empiezo a ver una serie o una película y si me encuentro un actor uruguayo, me da... ¿Te emociona? Vamos a Uruguay. No, no. No digo que emocionarme, pero sí. Vamos a Uruguay. Bueno, eso pasa mucho, ¿no? Se ve que... Yo creo que ahí debemos tener un complejo de petizo. Puede ser, sí. De petizo latinoamericano. No, los informativos pasan los goles uruguayos en el mundo. Sí. Pero el gol ese lo hizo el Barcelona. Sí, pero era uruguayo el flaco que lo metió. Claro. Y nos pasa un poco eso, esa cosa. A mí también me pasa lo mismo que vos. Me pasa... Yo me pregunto si gente que no sepa que son actores uruguayos se da cuenta. Por ejemplo, una serie argentina o en Brasil y tiene uruguayos. Mi madre capaz que dice, ah, mirá, nunca me... Yo qué sé. Claro, que puedo decir que si no los conozco... Si no los conocés, capaz que no. Claro, pasan de largo, sí. En Argentina sobre todo. Sí, puede ser, sí. Yo he hecho de Argentina... Bueno, en Brasil he hecho de cualquier cosa, ¿no? De argentino, mexicano, peruano, qué sé yo. Pero en Argentina he hecho de argentino y pasás. Pasás. Sí, está bien. Puede ser que tenga que ver con que los conozco, ¿está? Sí. Ver a Yossi, ver a Dana Lieberman y digo, papá, mirá, qué divino, la directora del coro, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, me da no sé qué. Hay una banda, además, en Yossi. Hay muchos ahí. Pero bueno, está, es cierto. Esa es una observación interesante de que, bueno, si no te conocen... Pero también es cierto que hay como una cosa... Esto no sé si es comprobable, ¿no? Que estás en un lugar de esos y de repente te refleja lo que estás haciendo en las redes o en una nota periodística y como que también alimenta un poco ese conocimiento. Y capaz que mañana haces una obra de teatro y alguien dice, ah, vamos a verlo, mirá, es tan troncoso que era que estaba en tal serie. Sí, sin embargo, yo... Te pregunto. A ver, para mí, el hecho de que hayan venido series... Yo trabajé en Yossi y trabajé en Impuros, una serie para Brasil también, y es divino laburar en series. Es precioso, es precioso. La continuidad de trabajo es lindísima para cualquiera, ¿no? Sí, claro. Primero, porque te da trabajo. Segundo, porque te da trabajo de calidad, me parece a mí. Pero también tiene sus otros costados. Es difícil que alguien diga, vamos a ver a Troncoso si vio Yossi. Porque si no me conocés de antes, no sabés quién es ese actor. Sabés quién es ese personaje. Porque las series tienen una cosa que, bueno, que es la propia dinámica, la propia lógica de la serie, es que vos, si querés, te salteás a todo el elenco. No sabés cómo se llama Yossi, ¿no? Cómo se llama el personaje que hago yo. Pero si vos no sabés que Gustavo Bazani es el actor que interpreta a Yossi, no te enterás de pronto, porque vos tenés la posibilidad de saltear. El fenómeno este de la maratón, ¿no? Yo paso todo para adelante. ¿Las series? Las paso para adelante. ¿O sea? Estoy mirando y digo, ah, no, está, y paso, paso, paso. Son series, son series. En el teatro no puedo hacer eso, en el cine no lo puedo hacer. En las series las paso para adelante, ta, 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 ya entendí todo, ta. No solo la introducción, sino todo lo que ya entendí. Y si son de terror. Igual Yossi no la vi, ahora que habla tanto la voy a tener que ver. No, pero de ansiedad que me da, no, no desprestigio las series, pero no, no sé. No, yo digo, para mí la serie está buena. Es como cuando uno miraba series en la tele, yo miro series. De repente alguna, alguna las miro y miro los ocho capítulos de un saque, pongamos. Pero quiero decir que a nivel, es interesante la chance de laburar en eso, está bueno el aprendizaje, está buena la continuidad, pero a nivel, a nivel, a nivel, a nivel uruguayo, digamos, nos conviene hacer convivir esas series que llegan con el cine nacional. El cine nacional sí dice que yo protagonizo el baño del papa. Claro, claro. En la serie es más difícil desentrañar quienes están ahí, salvo los que ya son conocidos, ¿no? Y eso hace una diferencia, me parece. Eso hace una diferencia. Yo creo que el ideal es que las dos cosas estén juntas y conviviendo. Sí, y es tremendo, ¿no? Estaba pensando recién cuando hablabas en cuántas personas conozco que se pusieron a trabajar en series porque les da mucho dinero. Además, es un lindo trabajo, pero ¿cómo es esto, no? Bueno, me pongo a trabajar en series porque me dan mucho dinero y después hago teatro y no dan un mango. Y eso tiene que ver, obviamente, con un mercado, con un montón de cosas, pero es medio perverso que pase eso. Que vos creas que, o que se crea que con esto no tenés que ganar plata y que entonces con lo otro tenga mucho más, porque bueno, está, es, no sé, HBO, es Yossi. Sí, no, Yossi es Amazon. Ah, bueno, Amazon o no sé qué, o porque Amazon viene después de la pandemia con todas estas series que vinieron porque en realidad les sale mucho más barato porque no les cobramos tanto como les cobran en Argentina y les salimos más baratos. Me parece bastante terrible. Eso es como algo ahí que pienso. Y después está el tema también del rol del actor uruguayo en las series, ¿no? Porque muchas series llegan, este, porque es lógico, ¿no? Porque es lo que haría yo también. Llegan con un reparto internacional resuelto y en realidad, salvo en mi caso, que yo tengo una visibilidad un poco mayor y algún otro compañero, pero si no, los actores uruguayos son roles secundarios pequeños. Sí. Entonces, quiero decir, a mí me parece que hay que hacer convivir las dos cosas, ¿no? Hay que hacer convivir las dos cosas, hay que hacer convivir lo interesante que está, que nos lleguen las series y podamos trabajar en ellas, con el sigamos haciendo nuestro cine con nuestras historias, con nuestros cuentos y con nuestros protagonistas. Ahí, con eso que vos decías, recién me quedé pensando, eso también es una, es como una vuelta al principio de la charla, ¿no? Es decir, si no tengo, yo sé que en el teatro no voy a ganar mucho dinero, capaz que me puede ir bien, etcétera, pero igual quiero hacer teatro. Sí. O sea, no sé, por lo menos lo que yo he leído, grandes actores del cine internacional, que son recontra conocidos, que igual hacen teatro. O sea, no quieren dejar de estar. El teatro es tu casa, me parece. Claro, el teatro es mucho más tuyo, ¿no? Que vos decís, no quieren dejar de rascar la pared todos los días, casi igual, aunque sea... Yo creo que, como actor, te apropiás mucho más de lo que te... O sea, sos mucho más dueño de voz en el teatro que en el audiovisual. Yo creo que sí, pero también creo en los derechos laborales y me parece que a veces se pasan por encima en el mundo del teatro mucho porque, no sé, creemos que... Bueno, justamente porque te juntás con tu amiga o tu amigo y haces algo. Y está, está bien, pero también es nuestro trabajo y está bueno que se respeten determinadas normas. El problema que también sucede ahí es que, claro, el dinero que circula es otro. Los niveles de dinero, ¿no? Vos tenés con una serie, tenés de repente el mercado latinoamericano entero para ofrecerla y el teatro, bueno, nada, salvo quien tiene una opción de, de repente, de viajar al exterior y de repente visitar algún festival, tenemos un grupo muy reducido. Acá no se puede ni siquiera hacer, con los espectáculos nacionales, ni siquiera, salvo excepciones, no se puede hacer, ni siquiera gira por el interior del país. Entonces eso, eso te marca un poco la cancha. El dinero tendría como, encontrar el dinero para conseguir esas retribuciones implicaría, no sé, sentarse, poner cabeza y buscar la vuelta para que eso... Algunas formas de que se debería, primero, valorar lo que el arte, y en este caso el arte escénico, el teatro, etcétera, le dan a la sociedad. Hacer un trabajo posta con los responsables de cultura para que efectivamente se valore lo que hacemos, ¿no? O lo que el arte no le da a la sociedad, porque también está eso, ¿no? ¿Por qué se le exige al arte que retribuyan algo si después tenés gente investigando, no sé, voy a decir cualquiera, el pasto de los humedales de no sé dónde? Y yo qué sé, ¿y por qué eso es más valioso que...? Porque esa persona que estudia el pasto de los humedales de no sé dónde se puede equivocar y nosotros no nos podemos equivocar 50 veces y hacer 50.000 veces errores, errores, errores en el arte. Es como... y en eso volvemos a la imagen que se tiene del artista. Tenés que hacerlo bien, no te puede ir mal, tienes que estar perfecto y me tiene que gustar. Y tiene que estar bien hecho el trabajo. Y no te da segunda oportunidad. Y eso, y no tenés otra oportunidad. No, no, no tenés... no tenés... no hay segundas chances para... para lo nacional no hay segundas chances. Que esas son las... yo una vuelta me acuerdo, yo laburaba en el estudio contable todavía, tenía una compañera de trabajo y lo invité al teatro. Y ella me dijo, no, gracias, pero te puedo decir... te invito, gratis. Andá con tu marido. Pero es que a mi marido no le gusta el teatro. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué ya fue? Dijo, no, no, no fue nunca. No te digo que no le gusta. Con lo nuestro pasa eso. Porque son los mismos tipos que después en Semana de Vacaciones, en Semana Santa, cruzan a Argentina y van a ver... Y van a ver tres obras. Y van a ver tres, cuatro obras. Aprovechan y van a ver tres, cuatro obras. Aunque la diferencia de precios no sea la que haya hoy. Sí. O sea, no es no te gusta, es desconfiar de lo propio. No crees en esto. Y hay un montón de razones para creer en esto. Un montón de razones para creer en esto. Para creer que lo que hacemos está bueno. Lo que hacemos está bueno. Lo está validando... Hoy estrena José María Miró, José María Miró, acá, que viene de Cataluña. Y no viene de casualidad. No dijo, che, tengo que irme diez días de Cataluña. Viene a estrenar acá, ¿por qué? ¿Con quién? Porque está Calderón, porque está Alfonso Thor. Porque nuestras cosas tienen valor, valen, valen. Y eso, para que lo perciba el espectador promedio, cuesta un montón. Nos tenemos que ir. Pero me quedo con esa reflexión final, con eso que decías. Quizás tenemos que aprender a descubrir y a valorar más en una época muy difícil, donde hay una competencia en las pantallas, en los celulares, en los intereses. Bueno, tratar de que ese viejo fenómeno... Capaz que en sentido opuesto también, desde nosotros, tenemos que mirar un poco a la sociedad y agarrar y decir, bueno, ¿qué les estamos dando? Quiero decir, capaz que es en los dos sentidos, ¿no? No, no. Pero siempre es en los dos sentidos. No, eso es siempre. Tampoco nos vamos a hacer lo... Es decir, vos tenés que dar lo que sentís, pero también a veces tenés que pensar qué es lo que está esperando el público. No sé, me imagino. No tengo ni idea cómo es. Lo que más me gusta de ser artista es que no hay fórmulas. Sí. No tengo ni idea cómo hacer para que esté bien hecho y no existe un bien hecho. Pero vos lo haces. Yo lo hago. Punto. Está, exactamente. Y si en fórmulas diferentes pueden convivir. Sí, sí. Fue un gusto, ¿eh? Muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Nosotros volvemos la semana que viene para otro día de conversación aquí en Ideas Cruzadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!